Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Prometeo Nunca te olvidé Daré Cómo vencer Cómo amarte Sin caer Por ti Te miro y puedo Decir Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Te acercaste Podría morir Y esperarte En la vida No tengas miedo A sentir Te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Cada respiro Por mil años más Amarte 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 por mil años más Te acercar Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más